Le agradezco que haya expresado esa inquietud, porque es que me permite aclarar el porqué de la proposición. Si ustedes revisan en el artículo segundo, se da un plazo de seis meses para el inventario. Entonces luego dice el cuarto, las entidades territoriales deberán iniciar dentro de los seis meses siguientes a la elaboración del inventario. Es decir, seis para el inventario y seis después de elaborado el inventario. Realmente estamos hablando desde un año. Entonces, primero que hace la proposición, lo separa del tema del inventario. Se mantiene el artículo dos que dice que hay seis meses de plazo para el inventario. Pero para empezar el proceso, el alcalde tiene tres meses después de la declaratoria de pertenencia. Es decir, se desata, se desata. Si hizo la declaratoria de pertenencia a un predio es porque está interesado en que sea a título del Estado. Entonces, tiene tres meses. No, eso no cambia los términos para el inventario. Simplemente corregimos algo que yo sé que no es la intención de ustedes que esto se demore un año. Pregunto a la verdad del representante Clara Roda si ha radicado la respectiva proposición respecto del artículo o queda satisfecha con la explicación que ha dado el representante autor. Gracias, señor presidente. Sí, yo creo que la explicación da lugar y no es necesario presentar esa proposición de manera que votamos. Muy bien, entonces, en consideración de la comisión...